La lucha anticorrupción no tiene dueños ni padrinos políticos. Es la historia de una lucha cívica que han dado muchos mexicanos y mexicanas para recuperar y dignificar las instituciones públicas. En esta lucha todos tenemos algo que decir y algo que hacer. Por eso en Movimiento Ciudadano no vamos a quedarnos cruzados de brazos. La lucha contra la corrupción la vamos a comenzar desde casa, porque creemos que es lo primero que debemos hacer para enfrentar este mal que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Por eso en el marco del Día Internacional contra la Corrupción asumimos cinco compromisos públicos. Primero, en Movimiento Ciudadano no vamos a perdonar la corrupción. Si cualquiera de nuestros funcionarios comete algún acto de corrupción, nosotros mismos seremos quienes presentaremos las denuncias a las instancias correspondientes. Segundo, seremos los más transparentes. Nuestro movimiento seguirá teniendo los primeros lugares en transparencia. Seguiremos siendo el partido con los gobiernos y grupos parlamentarios más transparentes del país. Tercero, seguiremos siendo bancadas 3 de 3. Todos los integrantes de nuestros grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados presentaremos nuestras declaraciones 3 de 3, además de que serán totalmente públicas y transparentes. Cuarto, seremos firmes impulsores del Parlamento Abierto. Si queremos combatir la corrupción en el Poder Legislativo, necesitamos implementar prácticas de apertura en los nombramientos y designaciones de los funcionarios, así como en los procesos de reforma a las legislaciones de trascendencia. Debe haber máxima transparencia y rendición de cuentas de todos los legisladores. Que se sepa por qué no votaron un dictamen, que se sepa si se salieron de una votación, cuáles fueron sus razones para votar en un sentido u otro y que sean públicas las reuniones de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política en ambas Cámaras. De nuestra parte, nos comprometemos a convertir en una caja de cristal la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, misma que me honro en presidir, para que todos los ciudadanos puedan enterarse y participar en las decisiones que ahí se tomen. Y quinto, Haremos uso de los instrumentos de denuncia ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para continuar con las Jornadas Nacionales Anticorrupción. Porque quienes desviaron recursos públicos, quienes cometieron omisiones en transparencia o cualquier acto de corrupción, no merecen perdón y tampoco segundas oportunidades. Estos son nuestros cinco compromisos, porque en Movimiento Ciudadano no vamos a perdonar la corrupción. Movimiento Ciudadano